y anteriormente le platicaba yo a víctor que trata trataba yo de buscarlo pero no lo encontraba ya hoy y hoy en este día pues estoy muy contento porque ya estamos aquí con él hola a todos todos se encuentran muy buenas noches buenas tardes son las 6 sí exactamente son las 6 de la tarde y vamos a mandar saludos a fidel bravo que ya nos acompaña a mí me mis a damián hernández y pues a toda la gente que ya se está conectando con todos nosotros para dar inicio a este a esta bonita plática que vamos a tener un vamos a tener un buen cotorreo entre víctor y yo esperemos que les guste este vídeo y podemos estar hablando un poquito de los equipos de sonido vamos a aparecer yo no me pude conectar bueno pues al parecer por aquí ya está se me hace que no estamos tratando transmitiendo en en este en youtube se me hace que lo estoy mirando si estás en vivo bueno pues primero antes que nada muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando hoy en esta transmisión en vivo tenemos el honor bueno yo tengo el honor de estar platicando con un personaje ya hace un par de de añitos que empecé a ver sus vídeos y por la verdad me impresiona la sabiduría que trae este muchacho él es víctor moncada él él es una persona bueno yo quien soy para hablar de eso le vamos a preguntar mejor a él le vamos a hacer unas pequeñas preguntas que nos diga realmente quién es víctor moncada y muchas gracias por conectarse con nosotros a la gente que nos está mirando días después de igual forma pues un abrazo Víctor moncada pues es un dj yo me defino como un dj de bodas, de cine, de bandas, de bandas, de bandas por ahí muy popularmente pues conocido como mini crossover o dj pastelero o dj de fiestas modernas pues me gusta de toda la música hay áreas que me interesan mucho por ejemplo la organización de eventos como por ejemplo lo que es conmigo en vivo y este pues hago vídeos hago vídeos esperando de ser mejor cada día pues estas enseñanzas vamos teniendo pues lo tratamos de compartir a propósito de que todos vayamos aprendiendo uno de los objetivos que me planteé es que cuando yo empezaba a aprender pues nadie te enseñaba pero una situación es un poco incómoda entonces a partir de que existen este tipo de herramientas youtube y los youtubers y que bueno no es mucho pero pues es trabajo en esto ¿no? lo que andamos compartiendo en el internet ok bueno y este bueno yo yo he mirado muchos vídeos tuyos quisiera que me contaras un poquito como como te nace la idea de compartir ante ante este este público los colegas lo que tú sabes claro cuando era niño bueno si eres un niño más antes pues yo me iba a poner música a las letras familiares me llevaba un estereo muy chico y que pues en el cumpleaños del abuelo o lo que sea es como ponía yo la música conforme los primos los tíos la gente se va dando cuenta que es lo que me gusta pues empieza a darme el referente de que eso se llama ser DJ ¿no? y me metieron mucho la idea de que el DJ trabajaba en antros, en centretas yo realmente me veía bien y cómodo poniendo la música porque me metieron mucho de esa idea y pues en ese entonces pues yo ya tenía internet de mi lado era de los pocos privilegiados que tenían internet en sus casas y cuando no lo había pues llevaba a casa internet el caso es que desde ahí desde que yo era un en inicios de la adolescencia ya bajaban mis remixes había un portal muy conocido que se llama Revit 3 que lleva Roxy Tech actualmente no sé si existe pero en ese entonces apenas estaban comenzando yo me descargaba los remixes le agarre mucho gusto a él a la música de Piesto a partir de ahí pues me doy cuenta que si quiero aprender a ser DJ pues no me queda de otra más que pues aprender de los lugares de mis propias experiencias porque tutoriales como tal no había no existían por ningún lado hoy en día pues es más es muy fácil en realidad porque si quieres aprender a ser un empate, un efecto, lo que sea está, están canales como el del arte de ser DJ, están canales como que quieres ver que si quieres aprender sobre sonido móvil, como llevar un sonido móvil pues está el canal de acá de tu servidor y hay otros canales que si quieres aprender de iluminación pues está el canal de My, que si quieres o sea para todo ya hay cosa que antes pues conforme fue pasando el tiempo fui tomando escuelas de todo lo que sé es porque lo he estudiado así de sencillo y sumado a la experiencia que bien por ahí en alguno de tus videos yo escuché que este tu estudiaste ingeniería o tienes una ingeniería por ahí este escuché en un video en realidad yo soy licenciado en publicidad de relaciones públicas pero como todo no me conformo con nada, termino una cosa y ya estoy o no digamos que lo que más me define pues es eso la licenciatura en publicidad en algún tiempo lo llevé muy fuerte, llevaba a empresas para que estas pues tuvieran sus metas esa es la realidad el día al cliente, tengo mucha experiencia en atención al cliente llevando a las redes sociales y actualmente lo hago pero ya es ya no es tan fuerte en cuanto a lo de la ingeniería es reciente de hecho todavía no la termino pero estoy en eso estoy en este momento ya un poquito más de la mitad de lo que es ingeniería y actual ok que bien oye Víctor yo tengo una pregunta yo sé que este pues ahorita con lo que está pasando en estos días acerca de la pandemia me gustaría que nos compartieras qué es lo que tú estás haciendo en estos momentos para sobresalir adelante no sé si aparte de ser DJ y este y te dedicas a lo que es la renta de tu equipo qué es lo que haces ahorita en estos momentos cuando no te dejan ir a hacer un evento qué es lo que hace Víctor Moncada en estos momentos qué es lo que está haciendo claro Fermín yo siempre he tenido un trabajo más allá de dedicarme al DJ y estas cosas siempre siempre he tenido un trabajo ese trabajo es lo que me sustenta semana a semana este antes me dedicaba a llevar lo que es este las redes sociales de distintas empresas actualmente estoy de carpintero me di un break de eso pero no no soy el que fabrica sino más bien tengo otro tengo otras funciones dentro de esa empresa pero yo estoy trabajando en una carpintería y de eso me sustento lo que es el DJ es cierto que estoy trabajando en tiempos normales estoy trabajando lo que son los fines de semana pero eso como tal muchos no me van a dejar mentir por lo menos acá en Puebla existe mucha competencia y eso no hace tan fácil las cosas vivir de esto es es un poco difícil para mí todavía no es imposible no lo descarto que en algún punto de hecho para mí lo ideal sería irme a corregir el sistema de alguien a mi teatro a mi amigo para hacer eso programar algo y dedicarme a mi cemento eso sería como ideal pero todavía no no he podido escalar a ese nivel ok bueno pues este tu que opinas del equipo pasivo y el equipo activo nos podrías compartir un poquito acerca de de los dos sistemas y cuál prefiere Víctor Moncada bueno en cuanto a eso existe una un debate una confusión entre lo que es pasivo y activo yo porque lo estoy estudiando o porque lo he estudiado y porque sigo ingeniero de audio y por otras circunstancias pues me doy cuenta que pasivo y activo es muy diferente de lo que la gente cree por ejemplo hay seminarios de media sound una marca muy 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 buena las acústicas que en los seminarios por cierto algunos son costosos pues te dicen una caja activa que es la que lleva diferentes líneas de un amplificador hay cajas de 2, 3, 4 guías una sola caja y esta pues te lleva a lo que es grave medio agudo como tal ya tiene un proceso de crossover interno pero bueno eso realmente es una caja activa que es un audio profesional muchas veces para no hacernos bolas la gente le dice activa a lo que tiene amplificación y pasivo a lo que no no lo tiene y eso está bien porque es una forma de no hacerte bolas imagínate que ahí te dice no pues es de tres líneas activas la caja bueno entonces es una de las cosas con las que no empato pero bueno si a mí me preguntan que prefiero una caja que una caja pasiva está como como bueno ciertamente si me lo pregunta referido desde el tema de la amplificación yo prefiero una caja que ya tenga la amplificación incorporada ¿por qué? porque es un poquito más práctica de poder operarla y no requieres de meterte en tanta bronca incluso me acabo de decir que nada más llegas te das una señal y está lista y en el otro sistema si han visto en los videos yo tengo un sistema que es pasivo a lo que muchos le dicen y este sistema pues tenemos que conectarle tres líneas diferentes la línea de agudos las altas frecuencias las medias frecuencias y las gradas entonces de aquí a que conecto de aquí a que ando moviendo de amplificador ese es un poquito de más rollo y al final de cuentas el sistema que no tiene amplificación lo tienes que poner tú si ese hechizo del equipo se vuelve un poco complicado porque ahí tienes que saber de los sonodos que tienes que saber de la potencia que te concuerde con tu bucina eh tienes que saber de SPL y la respuesta de frecuencia básicamente te la tienes que sacar tú porque no hay un manual no hay una hoja que te lo estoy diciendo en los equipos hechizo pero yo sinceramente prefiero un mil veces una caja acústica o una bocina que sea de marca que ya tenga la amplificación y que ya esté lista para operar bueno este entendí un poco lo que lo que estabas diciendo o sea que quiere quiere decir que puede haber un sistema eh sin amplificación que puede ser equipo activo ok y eso es lo que me estás diciendo es correcto yo tengo tengo en una sola caja ajá tengo una full range que tiene cono de 15 y lo que es eh la bala eso es un sistema vía amplificado o activo de dos líneas ¿por qué? porque requiere que le de esas dos líneas no puedo mandar una sola línea desde el poder a las dos porque en primera quedaría la bala y en segundo los cortes de frecuencia no los tendría o o sea que un cajón a dos vías es lo que se lo que se referiría a algo que sea activo activo exactamente así aunque no lleve amplificación exacto ok si tienes eh chanza en algún punto chécate lo las especificaciones los manuales o la página de esta de Media Zone y el mismo te lo dice hay un sistema ¿cómo se llama? el Lion sistema Lion es una caja que tiene en 45 las las bocinas de medios y tiene una trompeta y ahí te está diciendo que pues es de líneas activas como tal así te lo venden las especificaciones ok pues mira esa parte yo no la sabía eh yo estoy un poquito más enfocado en lo que es eh la iluminación de audio si te conozco lo más básico por eso la verdad yo no por eso no he hecho videos acerca que hablen de de audio porque no quiero dar eh respuestas erróneas a a las personas que ven los videos como por ejemplo me han preguntado ¿por qué no haces un un este un video donde estés programando un drive rat? lo puedo hacer pero no lo hago porque pudiera yo crear controversia con varias personas que me pudieran decir sabes que lo están haciendo mal así no es como se debe de de hacer y para evitar esa controversia prefiero mejor no no compartir esa parte pero hay algo que este que me gustaría saber de ti que nos cuentes cuál es el equipo que tú estás usando y cómo es que lo cómo es que lo manejas cómo es que lo programas a qué cortes qué cortes son los que les haces claro con gusto yo tengo dos sistemas tengo un sistema amplificado que es el que utilizo para el chico 200 personas hacia abajo se compone de dos cajas de grave con bocina de 18 la bocina es frontal pues no lo tiene mucho SPL se oyen bien se oyen decenas y lo que es la parte de arriba lo que reproduce medios y agudos yo manejo una marca que se llama GBA es muy económica muy muy económica estamos hablando de más o menos no a ver te echo la cuenta creo que más o menos de esto ehh mmm mmm dolares más o menos 100 dólares por caja estamos hablando de que es muy muy económica es de lo más económico que hay pero ahí viene no yo es toda la situación con el drive rack de A2 yo estoy corrigiendo las deficiencias que me presenta esta caja entonces con un equipo muy barato muy sencillo porque las cajas alto pues también son económicas puede hacer que se escuche bien que se escuche decente la calidad de sonido de por ejemplo las marcas que me gustan o alcanzar obviamente pero pues queda chido osea todo está calibrado con un micrófono y medición y yo manejo lo que es Smart entonces en Smart ando checando pues por medio de un ruido rosa que la respuesta sea lo más parejita posible y es así como logro escucharme bien pero con marcas económicas ahora para eventos grandes yo manejo lo que es bocina literal compro la bocina y en cajones que nosotros armamos las colocamos eh pues el proceso de nuestras cajas vienen a partir de que tenemos o teníamos se tenía una original y sobre eso se copiaban las medidas y se hacía un duplicado exacto eh es muy importante el diseño de las cajas porque por una angulación que te equivoques ya ya valió eh en algún punto estaba leyendo una tesis sobre audio sobre el diseño de cajas acúrticas y decía que la trompeta que lleva por ejemplo el L36 pega o el que lleva el gauss que es el que yo llevo si no tenía una tablita angulada que nada más por eso ya podías empezar a tener cancelaciones por el sonido que sale por el frente y por el detrás eh es todo un tema el caso es que nosotros tenemos fabricados nuestras propias cajas y sabemos que la bocina que tiene yo estoy trabajando para graves la RCP que creo que usted es la producción diferente Arcia algo así Arcia así bueno así la conocemos aquí en esta área en Estados Unidos no acá a lo mexicano ¿no? como suelo y lo que es para medios yo llevo una que se llama FITAL PRO igual es una marca italiana y lo que es de agudos ahí le metí lo que es la crack pero eso fue hace un tiempo ahorita quiero cambiarme a drivers para poderme bajar un poquito más de frecuencia ya no estar tan alto porque la bala las que manejo pues si suben hasta 22 pero no no tiene muchos chistes nadie escucha ni siquiera los 20 kHz entonces por ahí por ahí viene la idea de por qué quiero cambiar entonces básicamente esos son los equipos que manejo el sistema el chizo con nosotros lo manejo para eventos grandes para mí puedo cubrir un evento de hasta 500 personas entonces el sistema hechizo es para este tipo de eventos menos de 200 me llevo el otro lo que se ve en la apariencia un poquito más más nice porque es para saloncitos acá y el otro normalmente pues es para cuando cerramos en la calle cuando vamos a un salón que es más tipo bodega cuando ahora sí que va dependiendo de las circunstancias eso es lo que se va montando sabes que me están diciendo que en en facebook no se escucha el sonido eh no sabría yo aquí como hacerle en el la aplicación de streamyard ah como puedo hacerle para poderle dar volumen ah desconozco hmm pero si seguimos en vivo oh si 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 seguimos en vivo mira este hace ratito mencionaste algo que bueno aquí este realmente yo no había escuchado esa palabra si la he escuchado yo si la he escuchado pero me gustaría que nos explicaras un poquito quizás varios compañeros eh de sonido probablemente no eh desconocen esa palabra que es una cancelación claro que sí eh una cancelación eh acústica eh o interferencia acústica se refiere a cuando no tenemos todos los sonidos como debe de ser eh lo ideal en un sistema de audio es que los sonidos graves un corte una pancita pero lo que son todos los sonidos medios van en línea recta y así hasta decaer eh el ideal pues es que alcancemos esta respuesta cuando vamos a ecualizar todo quede plano eh una cancelación acústica eh puede venir por muchas formas desde que estamos aplicando mal un corte de crossover por ejemplo el link israelí de cuarto orden es el más sencillo de poder utilizar porque ya viene en los aparatos digamos que es como difícil que te equivoques si algo hiciste mal presionas la inversión de polaridad y ya está pero si te estás metiendo con filtros por ejemplo pues entonces eléctricamente podríamos eh causar un problema de desfase y por obvias consecuencias pérdidas de frecuencia eh otras pérdidas de frecuencia que podemos tener es cuando ponemos nuestras cajas en paralelo eh hablando de un sistema convencional en la narraín no aplica porque ahí es el difusor la guía de onda es diferente en el caso de un sistema convencional si las ponemos completamente rectas al mismo tiempo va a suceder que si nosotros nos paramos hacia los lados va a haber pérdidas de frecuencia o cancelación ciertas frecuencias que se pueden predecir que se cuentan matemáticamente simplemente no se van a escuchar entonces básicamente eso sale bien ok ok este entonces cuando tú pones unas bocinas eh de frente sin darles un poco de ángulo es cuando se hace una cancelación o cuando le adhieres otra bocina más pudiera ser eso si le adhieres otra bocina la pegas ahí a un lado sí una sola caja acústica convencional como las conocemos no importa si es hechizo si es de marca una sola va a escucharse bien en el momento que nosotros agregamos otra va a dejar de escucharse según el fabricante nos ha dicho que se escucha cuando interactúan dos o más fuentes al sonido tiende a cambiar de hecho el sistema convencional es el que está diseñado para eventos chicos de un pequeño formato cuando afilamos un montón de cajas del sistema convencional muchas lo que hacemos es empeorar la calidad del sonido estas cajas en la parte de la cola en la parte de atrás vienen con con un trapezoide ese trapezoide está hecho a propósito para que en un momento lo que necesites es escucharte más fuerte más duro peguen las cajas y digamos que ahí estaría sumando 3 decibeles más en el entonces pegas muchas y al estar abiertas lo que hablas es la cobertura de donde pues es tu lugar ok y en la narraig ese como tal creo que tú tienes uno ese sí ya está diseñado para impactar a lo lejos sí sí pues esa era la bueno si había yo escuchado de eso nosotros realmente aquí en el el sistema que que nosotros utilizamos pues el sistema más bien que uso yo es un equipo compacto regularmente no tocamos en fiestas así muy grandes aquí realmente no se necesita mucho mucho sistema de de audio lo tenemos cuando nos lo piden que vamos a tocar a un rancho o cuando se tocan en áreas muy abiertas entonces es cuando podemos meter el equipo más más grande yo traigo un equipo este se puede decir vía amplificada activa no y traigo este también otro que es este un sistema bien amplificado pero es este se maneja con con poderes aparte entonces eso es lo que lo que nosotros manejamos pero este está muy interesante eso que estás diciendo de de cómo el el hecho de no colocar correctamente las bocinas te puede ocasionar una cancelación y que no se escuche bien el sonido y si he notado que cuando hemos tocado con algunas bandas o grupos musicales ellos traen equipos frontales y separa uno de un lado y y no se logra captar todas las frecuencias que que se deberían de de captar eso es eso es bien interesante y en iluminación cuánta iluminación es la que tú tienes en tu en tu este en tu equipo de sonido actualmente tenemos cuatro cabezas 7r de las bin así les conocen es básicamente el modelo que tú tienes 7r con poco de 230 200 tenemos 1r también ese tiene un poco un poco más débil pero sigue viéndose bastante bien toda nuestra iluminaria es una marca que se llama Sunstar esta marca digo no compite contra las grandes como Rob, Chauvet y estas que por ahí andan pero básicamente es lo que hay por acá localmente y no ha salido mal muchas de estas marcas pues a veces dicen no pues es que esta re etiquetada y no se que pero yo mirándolo desde un punto de vista objetivo me sirve y eso es lo lo que tenemos y bueno eso en cuanto a cabezas móviles venían fuera tenemos 12 par 18 el par 18 te avienta una luz una luz sucia se dispersa por todo el lugar y todavía tenemos por ahí unas cuatro barras de led eso es lo que tenemos iluminación ahorita estas comentando que que la iluminación la re etiquetan este me imagino que te estas refiriendo a que este son equipos chinos iluminación china que llegan a una a x compañía y ellos le ponen sus sellos y se la se la venden al cliente fíjate que ahorita que estas mencionando eso a mi una vez me preguntaba alguien aquí en este en el área donde yo vivo por qué razón este nosotros utilizamos iluminación china aquí hay mucha gente que es muy delicada en ese aspecto muchos compañeros dj son muy delicados en ese aspecto eh y pienso yo a que la 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 capacidad que tiene uno de de poder comprar las cosas es 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 más poder adquisitivo el que se puede eh tener aquí en eeuu y por esa razón eh empiezan como que las críticas no de que este no podemos eh meter equipo chino porque en x lugar no lo dejan meter aquí se oye muchas críticas de esas que que cuando tu vas a tocar a mi no me ha pasado ni una vez me han preguntado pero he oído muchos comentarios eh que la gente a la gente le preguntan eh por ejemplo al dj que tu llegues a tocar a un salón te van a preguntar eh que tipo de de iluminación traes eh traes chovet o o ellos mismos te ponen las especificaciones del equipo que quieren digo a mi no me ha pasado pero yo he oído comentarios de gente de compañeros que si les supuestamente les ha pasado que les piden referencia de de su equipo a lo que a lo que yo voy es a lo siguiente eh yo antes de comprar iluminación china yo casi desde siempre he tenido iluminación china eh mire varias luces pero a mi no me llenaban las expectativas entonces eh mire american y jay mire chovet no me llenaban las expectativas y cuando miraba yo una cabeza móvil una bin se podía decir este a la 1r están fuertísimas esas luces la verdad a mi me gustaron cuando las vi la primera vez dije wow estas luces eh estás hablando como si fuera una bin eh 200 un saludo eh a dj pisga que por ahí ya nos está mirando como estas un saludazo amigo hola pisga y eso es a lo que eso es a lo que voy entonces eh comparando con otras o mil otras iluminaciones aparte del del precio no pienso yo que eh lo empiezas este a comparar y pues en realidad en realidad yo me quedé con el con la bin la la 230 y esa es la que venimos manejando nosotros desde desde hace tiempo y sin problemas no tenemos no hemos tenido problemas ah también hubo un comentario de una persona que me que me dijo porque siempre se miran videos en este en youtube de gente desarmando iluminación china porque no porque no miramos este gente que esté desarmando una chobet una american dj y mi respuesta fue la siguiente esas empresas eh están establecidas aquí en eeuu entonces tienen soporte técnico puedes agarrar la iluminación la echas en su cajita la mandas y ellos se encargan de lo demás el lo que es la iluminación eh china pues viene desde china me imagino que allá en méxico eh la iluminación que traes si 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 llegas a tener un problema sabes a donde ir porque eh aunque la empresa que la vendió la reetiquetó ellos se hacen responsables por el producto que te están vendiendo eso es a lo que me refiero es correcto yo me dejaba lo que es alguien alguien pro una marca que me encantaba en todos los aspectos pero el día que pues se descompone algo no hay donde correr y eh de ahí fue como dije me voy a cambiar y aquí en Puebla cerca de donde yo vivo realmente hay tres cuatro tiendas y cualquiera le pueden dar servicio técnico a lo que sea que lleve entonces si ese es uno de los motivos mas fuertes del cual tengo esa marca y todo todo lo que traigo que bien ahorita que estas mencionando que eres de Puebla de que parte de Puebla eres? de la mera ciudad lo que es el centro que queda cerca en Corpo de Ángel también en Corpo ok fíjate que quizás no lo saben pero este mas bien no lo he comentado pero yo soy originario de la ciudad de Puebla también este vivía yo ahí por el barrio de Chonaca por ahí después me fui a vivir a una colonia que se llama Bosques de Manzanilla realmente nosotros vivíamos en el barrio de Anaco de ahí fuimos moviéndonos así hasta llegar a esa colonia que se llama Bosques de Manzanilla y pues ya de ahí me vine a este país entonces a mi me tocó también ¿Tenía sonido acá? ¿Mande? ¿Tenía sonido acá cuando vivías por aquí? Yo no tenía sonido ahí siempre siempre estuve fascinado a mi me motivaba todo eso mi papá antes tocaba en un grupo musical y él era este como el animador y todo eso ¿no? pero este yo lo miraba a él como tenía sus baflecitos y unos cerebros con bulbos y con esos dos bafles y con ese cerebro él ahí ponía música en la casa y con un estéreo de carro era todo lo que teníamos le ponía un eliminador a 12 volts y con eso él ahí ponía música y todo eso yo casi me crié con lo que es el ambiente sonidero en ese entonces estoy hablando de cuando los inicios de de Fantasma, de César, de La Leyenda, de Master, Sonido Latino, Sonido Reebok, Sonido Arce 3 pues todos esos a mí me tocó mirarlos cuando tenía yo, esos eran unos 13, 14 años a mí me tocó mirarlos por ahí que sí estaba un poquito peligroso ir a veces a los barrios donde tocaban porque luego se ponían fuertes los trancazos pero siempre me apasionó eso y yo desde que tengo conciencia me paraba y ahí miraba yo los audios como traían las barredoras antes cuando se utilizaban los clavos que ponían hartos clavos y con un desarmador le daban y ese era el DMX de las luces todo eso me tocó vivirlo y yo tenía yo mucha amistad con un sonido que ahorita he tratado de comunicarme con él pero se me hace que sus redes sociales las manejan sus hijos entonces por más que le digo hey necesito hablar con tu papá quiero hablar con José García él es el dueño de Celeste Scorpion no he tenido la oportunidad de hablar con él pero era un buen camarada mío y seguí yo a sus eventos me llamaba y me decía vente para acá vamos a tener un evento entonces me tocó vivir esas experiencias cuando sonido samurai estaba pequeñito venía muy chico yo lo vi en sus inicios digamos que la pantalla del proyector en ese entonces era su más grande inversión y de un momento a otro cuando me di cuenta ay aún lo vi en la Capu y ya venía bien grande venía como para darle botalla al condo si si de momento yo cuando me vine para acá para Estados Unidos yo venía yo con un con un ideal yo allá en México hacía yo uno que otro baile por ahí este se pudiera decir clandestino porque no sacábamos permisos entonces llegábamos a este como a San Aparicio a la 3 de mayo y ahí hacíamos organizábamos bailes ahí pero desgraciadamente a veces no nos iba viendo entrar mucha gente pero ahí le dábamos entonces me vine con ese ideal para acá y cuando llegué aquí a Estados Unidos yo decía bueno pues aquí va a haber lugares donde se puedan hacer eventos como en ese tipo traía yo traía yo un ideal pero me voy tocando con la noticia que aquí ese mercado pues no es muy redituable para pues para hacerlo la mayoría de la gente lo hace porque son muy fanáticos o porque de plano le tienen muchísimo amor y siempre salen poniendo dinero de su bolsa no al menos que sea un evento muy bien bien organizado por ejemplo que hagan un baile masivo donde van a meter grupos y van a meter este sonidos de México entonces si le pueden pegar pero la inversión es bastante y los requerimientos me refiero a los permisos son muchísimos entonces es muy difícil hacer un evento grande acá y yo fui perdiendo este un poquito lo que fue este del lado del sonidero porque no había lugares aquí íbamos a se presentaban unos sonidos por ejemplo en un en un x salón y íbamos y se reunían 20 30 40 personas pues tú tú sabes nosotros somos de la ciudad de puebla este el ambiente de los sonidos de México y su música es un poco diferente a la que escuchamos nosotros entonces íbamos entonces íbamos nosotros y empezaban con a proyectar su música y había veces que decía bueno pues pónganse unas poblanas o algo que bailara la gente y pues no pues prácticamente a mí se me bajó la moral y lo dejé de hacer hasta hasta apenas hace no mucho mucho tiempo como en el 2012 por ahí así me volvieron a hacer otra vez el gusanito de querer hacer algo algo nuevo y te voy a contar en realidad lo que este después te voy a mandar unas fotos si no las tengo a la mano este como fue que yo me hice de mi equipo mira este yo lo que lo que tenía yo pensado era comprar un equipo allá en México porque quería yo sonorizar a grupos entonces le hablé a un primo y le pregunté que este que me ayudara a comprar un escenario y que yo me iba a encargar de de comprar las bocinas y todo lo que se ocupara este me estaba yo me estaba yo contactando con una persona que hacía los baffles para poder hacerlos pero mi primo me bajó la moral bien rápido me dijo no aquí este tienes que gastar un billetal y no nada más es de decir vamos a comprar esto y ya entonces en la compañía donde yo trabajaba este un amigo me miró que estaba checando en el internet este bocinas y estaba yo mirando equipo y se voltea y se ríe y me dice que andan haciendo le digo pues es que estoy pensando comprar un equipo allá en México dice ah órale está bien y que para qué lo quieres y le expliqué lo mismo que a ti pienso hacer esto pasan como 20 días y suena mi teléfono y me dice hey Fermín digo que pasó dice todavía estás interesado en este en hacer lo que lo que tenías pensado hacer le dije sí le digo tengo unas ganas de hacerlo y pienso que sí lo voy a hacer dice yo acá tengo unas cosas en mi casa si las quieres vente entonces yo me dirijo a su casa y este y le digo este cuál es el equipo dice mira el equipo lo tengo guardado en la casa de un amigo ya se me espanté dije será un equipo robado no sé qué qué pasó con esto me dirijo a la casa de él y a donde estaba el equipo y me enseña unas bocinas con unas llantitas no sé no me acuerdo ni de qué marca eran una estructura negra y una una bolita así que cambiaba de colores este y un estrobo redondo que más traía traía un dos micrófonos traía una mixer pequeñita y los clásicos denon me regaló todo el rack cuando yo le pregunté que cuánto era lo que quería por todo lo que me iba a dar me dijo sabes que dice me acabo de divorciar no tengo dónde meterlos y si no lo saco de aquí me los van a tirar a la basura que se lo quiera mi mujer mejor quédatelos llévatelos de ahí de ahí empezamos de ahí empezamos porque a los ocho días híjole créeme ya andamos buscando dónde ir a tocar fuimos al principio es bien difícil no no sabes nada yo no tenía yo este idea de cómo de cómo presentarme ante un público prácticamente me escondía yo detrás de una bocina para hablar es más la primera vez que fuimos ni siquiera ni siquiera toqué un micrófono para nada poníamos música este con unos discos nomás los cambiamos los cambiamos en esa primera vez llegó un señor que andaba ya medio tomado y me dice apaga tu luz apaga tu luz dice que ya me tiene bien mareado tenía un estrobo puesto y ese estrobo pues todo el rato estaba estroviando eran unos cuadraditos estos estos eran unos redonditos ese equipo terminé ese equipo terminé este al final de cuentas terminé regalándolo igual a otra persona que que apenas iba iniciando se lo se lo pasé y le dije mira pues este equipo está bien para ti lo miro y dijo guau esto está perfectísimo y este pues te cuento que así empecé a comprar mis cosas y sinceramente yo no creí hasta dónde podíamos alcanzar no no te digo que soy una gran una gran cosa ahorita pero batallé mucho a mí nadie 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 me vino a decir cómprate esta bocina o esto es lo adecuado comprando cosas compramos y después sabes que esto no es lo adecuado lo volvíamos a vender perdíamos y comprábamos más más equipo entonces así fue mi experiencia de cómo yo fui comprando este mis cosas pero mira tú eres el invitado y yo soy el que estoy soy yo soy el que estoy hablando dígate ya sabes que las mejores charlas además de que el tiempo se va volando nos quedamos platicando sí sí así está así está la cosa víctor cómo ves entonces yo estuve yo ahí en la ciudad de pueblo imagino que pues tú tienes el privilegio de ir a todos esos eventos que hay ahí porque hay buenos eventos ahí en la plaza los gallos cuando era niño veía lo que es armando complejo máster veía a jose garcía de escorpión aquí otro veía mucho por acá al ritmo también lo llegué a ver a grado esperado a a fantasma no manches cuando yo vi fantasma por primera vez ni tenía ni algo que se le pareciera a lo que trae ahorita cuando vio fantasma traía unas cajas no tan agradables de un punto a otro ya traía un sistema ea w y ahorita actualmente trae el sistema guay en nieco creo que es un electrónico de acuerdo la fantasma lo he visto crecer desde que era un chamaco no más ni siquiera podía hablar y lo primero que quería hacer era ir a los bailes de papá es un fanático sin vivero entonces digamos que también de ahí agarré la inspiración y cuando yo quiera ser grande y quiero ser como poli macho yo soy grande no tengo un poli macho pero me sigo divirtiendo en lo que hago claro claro eso es eso es lo importante hacerlo con pasión si no lo haces con compasión se te hace una carga porque realmente el estar moviendo un equipo y estar desvelándose a veces mal comido es una joda y a veces la gente a la que trabajamos no se da cuenta de lo que hacemos y pues a mí me gustaría que nos contaras a todo el público que nos está mirando que nos contaras alguna anécdota que te haya pasado una anécdota buena que te haya pasado en alguno de los eventos que tú has que tú has tocado claro pues ahora sí que he tenido la buena suerte de la mayoría de las experiencias son bonitas son buenas son agradables pero la que más llevo dentro de mí es que igual cuando era muy muy niño sucede que en familia hicimos un viaje a un baleario un baleario donde hay albertas puedes ir a la carne casada lo que es lo esencial de la convivencia familiar y resulta que era una época donde no sé cómo decirlo semana santa es cuando digamos que hay vacaciones cuando todo el mundo se va a la playa se van a dar y resulta que en este baleario había un jay tocano tenía su hijo de conmigo yo me lo quedé mirando todo el tiempo fijamente más que disfrutar de las albercas disfrutar de lo que estaba sucediendo ahí yo me quedé clavadísimo y dije ojalá pudiera ser él este dj tenía su bocina rojas muy similar a como ahora las traigo yo y traía uno se dejó tapas y entonces será este modelo que será el que estaba llevando tiesto y esto estaba en el mejor de los apogeos junto con ánimo y yo lo veía por la meta quería agarrar los aparatos yo ya para esa edad ya ya no me daba miedo poner la música por lo menos en las fiestas de familiares como tal ya había agarrado uno o dos eventos por ahí con gente de exclusiva pero mi trabajo dejaba mucho que deseamos ponía la canción y acababa y ya ponía la otra y hablaba un poco con voz de niño pero lo que resulta que el dj que se llama cárter se llama dj cárter resulta que se da cuenta que yo ando mirando los aparatos muy muy fijamente y me da el palomazo me sube al escenario que ahí tiene y me dice esto es para esto esto es para esto y por chistoso que parezca pues yo ya sabía como se usaba el aparato pues de repente tuve como una confusión con algo que se llama bloqueo se bloqueaban esos aparatos por seguridad no no sabría por ejemplo en un 4500 igual que se bloquean y los reproductores que yo ya tenía en esa época que fue un regalo de reyes magos no se bloqueaban entonces de repente como que tuve complicaciones pero al final de cuentas la experiencia nadie me la quita después de que me eché tres canciones porque eso fue lo que me eché tres canciones entre que hablaba por el micrófono y ponía las rolas yo le decía al dj quiero esta y ahora buscame esta y luego esta pues la gente pues se dio cuenta de toda esta situación que yo andaba mirando fijamente al dj que me subieron pues anduve poniendo música y me aplaudieron era yo y pues la gente quedó contenta con lo que hice y pues esa experiencia digo fue de las más bonitas que he tenido en algún punto de mi vida si yo pudiera ser ese héroe de alguien más lo sería claro que sí pues más que nada dejarías una bonita experiencia para alguien que está incursando en este nuevo ambiente y no este apagarle los sueños que pudiera llegar a tener muchas veces aquí a veces es lo que lo que hacemos en vez de dejar sobresalir a alguien a veces tratamos de apagarlo yo comentaba hace rato con un compañero y le decía este si algún día tú crees que yo te ofendo házmelo saber le digo porque a veces no nos damos cuenta y sin querer ofendemos a alguien y no nos damos cuenta pensamos que las cosas las estamos haciendo bien y este qué bueno que estás con nosotros Víctor vamos a preguntarle a alguien del público si no tiene alguna pregunta para ti si le gustaría que compartieran algo de ti vamos a mandar un saludo para Sonido Conquistador DJ Piña dice hola saludos a los dos su amigo de DJ Piña desde Noshville Tennessee los admiro a los dos aquí presente dice y bueno pues aquí aquí estamos ya presentes me están diciendo que no se oye el volumen y aquí le estuve moviendo un poquito pero no pude corregir el este ya me vine al setting ya le cheque el audio y al parecer al parecer está bien pero yo ando compartiendo la transmisión para que nos vean más igual amigos aprovechando si nos andan mirando compartan este video en sus redes sociales para que seamos más acá lo importante de todo esto pues es que echemos el cotorreo ahora sí que está aquí Fermín alguien que tiene un equipo de sonido que pues está en internet, está presente que nos muestra muy buenos eventos, muy buena experiencia con él le he aprendido a hacer un robot ya me había planteado hacerlo y pues qué mejor si pues convivimos acá digo todo tipo de preguntas son bienvenidas, son aceptadas nos las vamos a pasar un archivo así que compartan el enlace para que seamos más y más gente por la cara así, así está la cosa Víctor este y bueno y ahorita entonces te dedicas a la pura carpintería de momento sí por la contingencia pero en otras circunstancias lo que hago pues es rentas bueno todavía hago rentas reto proyectores reto bocinas pues los videos la verdad es que no vivo de los videos pero sí es un video importante que entra por andar haciendo videos y cuando una empresa me busca para hacerle alguna estrategia de protecnia y en redes sociales lo que sea también me vamos a hacer lo negocio tú has promocionado alguna bocina local que una empresa te haya llamado y te haya dicho Víctor necesitamos que nos ayudes a promover este producto no, nunca pero sí es una de las cosas que más me ha gustado esa es una de las metas que tengo en el canal que tener una marca va lo mismo si es bocina si es luminaria si es lo que sea pero tenerla hace algún tiempo eso es lo que marco me buscó una marca francesa que se llama Hercules, creo Hercules DJ y me estaba buscando para regalarme tres controladores uno chiquito otro como el DLK400 y otro un poquito más grande estos controladores tenían la peculiaridad de que venían como por un tutorial para poder hacer beat matching y aprender técnicas de DJ el controlador digamos que estaba diseñado para gente que no sabía nada estaba desde cero y el mismo controlador se eliminaba de ciertos LEDs que era lo que tú tenías que presionar para poder hacer la mezcla me buscaron pero me dio un poquito de desconfianza y me dio un poquito como que de miedo así como ¿por qué me estabas buscando? en ese entonces no tenía ni siquiera 20 mil suscriptores nada como por los 18 o 19 entonces me dio un poquito de miedo pero me iban a regalar los controladores que venían desde Francia me iban a pagar creo que 200 dólares por video que hicieran y pues ya está pero entre la desconfianza y demás me perdí de la oportunidad de mi vida al mes me voy enterando que se los dan a un que haya competencia entre comillas y pues ya venían fuera me han buscado otras marcas para darme algunas cosas pero yo no sé cuál sea el proceso pero pues nada más te ilusionan te dicen que sí desde ese entonces yo he hecho propósito para que no se me escape ninguna oportunidad de eso te dicen que sí nada más te dicen que sí nada más te dicen que sí primis lágrimas tener que ahorrar o pues este o juntar o lo que sea comprarnos pero así se diga regalado regalado hasta ahorita no ha habido ese placer pero algún día primero dios bueno pues las cosas siempre se van acomodando a uno ¿no? pues si ahorita ya trabajas en un lugar donde te estás enseñando a hacer carpintería después quizás ya este fabriques tus propios baffles tus propios cajones y eso es bueno porque puedes crear un mercado estaría buenísimo tener mi propia línea de casas acústicas pero como van las cosas no creo que sea una meta tan a cortos lazos pero seguramente cuando si alguien me preguntara ¿cómo te ves en 10 años? seguramente si tendría mi propia línea de audio entonces eso es todavía algo no tan tan cercano ¿no? créeme lo que yo no me imaginé llegar a tener un audio un sonido y más que nada porque pensaba que ya se me estaba yendo a mí el tren y dije bueno lo que no hice de a mis 18 a esa edad mucho menos lo voy a hacer a mis 35 años pensaba yo en ese entonces ¿no? pero pues se van acomodando las cosas y y este platicaba yo con una persona le digo si si no te decides hacer lo que tienes planeado nunca lo vas a hacer tienes que que decidirte pues he escuchado yo en un video donde donde tú estabas platicando que desde muy pequeño empezaste a armar tu tu sistema de sonido ¿no? y que los reyes en vez de traerte un juguete te traían una bocina eso es bueno que que hubo apoyo por esa parte de tus padres de tu familia ¿no? eso es bueno que apoyen a los a la juventud así es que por ahí si algunos papás nos están oyendo pues los invitamos si su hijo quiere ser sonidero rockero músico apóyenlo apóyenlo de veras es bien triste que que a uno le esté gustando esto y que no que no no haya apoyo de la gente si es correcto más que nada pues hay que perseguir los sueños en esta vida digo a veces hay que entender que como tal no no pudiera ser algo de lo que viva 100% pero a nivel hobby pues uno debe crecer persiguiendo su hobby y sus sueños porque si no lo haces pues está cañón yo personalmente a pesar de que pues estoy en la posición que estoy no estoy conforme de repente si me gustaría haber hecho más digo y por qué no hice esto cuando tenías oportunidad y hay veces donde digo no manches ya yo me siento grande en ese sentido y no no lo he podido lograr y todo pero al final de cuentas yo siento que la vida es muy corta y pues hay que vivirla haciendo lo que lo que a uno le gusta mira por aquí tengo una pregunta de ruso 666 gonzález dice tengo bocinas activas y bajos activos necesito un crossover con el crossover intento interno de los bajos ya se hace lo que son las cajas acústicas que ya tienen la amplificación si estamos hablando de una buena marca como el otro voy generalmente pues ya traen un dsp incluido crossover como lo conocemos es este aparateco que tiene perillas un crossover análogo es el que te hace un corte de frecuencia le mandas que al grave le mandas que a los medios le mandas que a los agudos como tal no es a fuerza no es indispensable no es necesario digamos que lo ideal sería ponérselo cuando manejas diferentes marcas tienes unos graves de una marca y tus cocinas convencionales pues son de otra entonces digamos que el crossover pues aquí lo utilizarías para decir que va a reproducir que pero si ya estás comprando el sistema de graves y te estás comprando los recomendados para este grave está por demás ponerle un crossover yo en alguno de mis videos le coloqué crossover al sistema que puse para el evento pero porque eran de diferentes marcas y porque la respuesta de frecuencia era diferente entre los equipos entonces mi idea era hacer que lo que se escuchaba tanto en los lados como en los medios fuese compatible y no tuviese esos problemas que se llegan a darte te digo que si aplicas mal un corte de crossover pues tienes pérdidas de frecuencia entonces lo que hacía con ese crossover era minimizar esos efectos de pérdidas te digo si tú tienes unas buenas marcas o si tienes el grave y el medio recomendados que ya vienen pareja es completamente innecesario ahora si estamos hablando de un DCP como el drive rack PA2 que es el más común o hay otro ahí en la marca de ella si están desocupando ese normalmente se les conecta para ecualizar cuando ya estamos persiguiendo una calidad de sonido más mejor menos peor por ahí viene o cuando queremos agregar un delay o cuando queremos agregar un indicador en esos casos pues sí que va a ser necesario o si queremos hacer un sistema de graves cardioides rockback pues ahí sí que también pues vamos a necesitar el DCP que vivo ya las buenas marcas actualmente pues ya te lo vi en el público lo que es hacer un cardioide en la misma caja seleccionas el presente y ya está yo lo hago porque pues manejo marcas económicas baratas y como tal pues no tienen tantas prestaciones como una buena estaca acústica sí porque bueno yo he visto que los cajones en la parte de atrás ya viene el corte al que va el cajón aparte de eso tiene un poquito de como para subirle la frecuencia o bajársela dependiendo a como te guste que suene y aún así aparte yo he visto que le ponen lo que es el crossover y le hacen por ejemplo le hacen el corte a 120 al bajo y luego en la caja también lo ponen a 120 se me hace una vez a mí me preguntó a alguien y yo le dije mi respuesta fue porque nosotros usamos el equipo ya con su amplificador adentro nuestro sistema nosotros manejamos el sistema DAS y ya viene con su crossover y su amplificador integrado nosotros aún así ocupamos el dry rack el PA y se lo instalamos pero nosotros se lo instalamos pensando en la ecualización en lo que tú acabas de mencionar pero igual le hacemos los cortes que debe de llevar cada aparato y pues el sistema amplificado que nosotros tenemos es a dos vías nosotros usamos un sistema se puede decir que bueno lo conocemos nosotros como sistema pasivo y ese si lo manejo con otro procesador diferente con el que viene de la misma fábrica de ellos y ahí lo cortamos a cuatro vías así es como lo manejamos ese sistema pero este sistema amplificado del que estamos hablando si le metemos un procesador y creemos que si o sea cuando lo escuchamos si se oye la diferencia si no lo tuviera pero es por eso porque con ese aparato con el dry rack estamos haciendo un poco de ecualización obvio que si traes una mezcladora también con la mezcladora la mixer puedes hacer el este corregir la ecualización un poco te la voy a poner así para contestar la pregunta del suscriptor todos los sistemas de sonido si o si deben de tener un crossover ecualizador limitador todas estas funciones el DSP dry rack PA2 ya lo tiene todo en un aparato todos los sistemas deben de tener pero hay sistemas de audio que ya tienen el DSP incluido entonces en esas situaciones no es necesario con el otro pero solamente las cosas de buena marca ya lo traen en el caso de que estés trabajando por ejemplo con el sistema alto que es el que yo manejo las GDA pues ahí sí que vamos a necesitarlo para no tener problemas pero de ahí en fuera si yo tuviese un sistema electro voice si tuviese algo que ya tenía el DSP incluido no se lo pondría si sería como de utilidad porque te digo ahí puedo re-equalizar con un micrófono de medición podría calcular un indicador y ponérselo a lo mejor evitarme estos feedbacks pero hasta ahí ¿no? como tal el crossover ya no tendría tan relevante ok bueno pues ahí está contestada la pregunta para el amigo ruso y pues aquí tenemos con nosotros al señor Víctor Moncada joven no, no tengo hijos señor señor es como bueno yo lo empecé a oír allá en México cuando presentaban a César Juárez el señor espectáculo para mí aunque estás jovencito para mí eres un vas para arriba eres un señorón yo digo nada me dicen chamaco no me molesta te veo ante los grandes pero sí yo tengo un problema con mi edad no sabes tengo unos complejos enormes ¿verdad? cuando estoy en las fiestas de quinceañeras llegan las ricolinas las ricas mamis y me dicen señor ¿me puede poner una canción? hombre no sabes cómo me pongo o cuando estoy en una fiesta infantil me dicen señor dice mi papá que si le puede dar una tarjeta de presentación y me quedo pensando dentro de mí morra que tu papá tenga mi edad no significa que son señor muy dentro de mí personalmente particularmente no disfruto de la edad pero bueno algún día será sí pues algún día algún día algún día no no este no tan lejano por ahí este pues pienso tu novia ya al decir que ole a ver a qué hora se anima no quién sabe espero que no todavía sí qué bien qué bien nos la estamos pasando hoy por aquí dice bueno nomás nos dan las gracias este por aquí hay una persona que dice sin energy dj con más monitores sumamos volumen cada vez que se pone un monitor sumamos 6 decibeles pero tenemos cancelación efecto peine pero si acomodamos los monitores se soluciona el problema a ver es correcto aminoramos el problema pero de cualquier de cualquier forma el line array se limitado para eventos gran formato pero como obvides de eventos sociales el convencional está más que bien bueno ahí está está en lo correcto y pues aquí estamos dice saludos a AR iluminación Alejandro Rodríguez saludos dice a Víctor Moncada saludos Isaías Escobar saludos Víctor saludos Fermín dices Simon Sila saludos amigos desde Teciutlán Puebla me recuerdo de esos lugares por allá si los anduve recorriendo también me tocó me tocó me tocó ver este algunos bailes te digo ahí en la capo donde llegaron yo estuve en ese baile donde donde tocó el máster y toda la gente empezó me recuerdo me recuerdo de ese baile si llegó fuerte fue en el famoso video de hace algunos años que estaba con el César Juárez Quinta Frente ajá ese video me recuerdo que que nosotros estuvimos en ese en ese evento después de ahí ya no se volvieron a mirar juntos yo platicaba yo con Armando y según pues tenían una rivalidad porque eran los dos sonidos que estaban en su en su apogeo en ese entonces pero pues al parecer ya se acabó la riña y ahora ya este anda anda ahora es fantasma con samurai ahora ya cambió ahora ya es con con samurai y yo yo no sé no pero yo pienso que si se han de llevar nada más que que el el público los hace entrar en esa controversia ¿no? de que nosotros somos samurai nosotros somos fantasma y bueno pues cada 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 chango con su show sí así 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 está la cosa bueno pues aquí seguimos con Víctor Moncada a ver quién más por ahí tiene alguna pregunta para él que sigan compartiendo este video para que poco a poco vayamos siendo un poquito más y más gente se vaya adhiriendo a nosotros este pues sí así está la cosa Víctor algo más que quieras agregarnos para ya dar por finalizado nuestra pequeña charla nuestra pequeña plática claro que sí pues ahora sí que el canal que tenemos más allá de compartir los eventos que tengo mi forma de pensar o cómo veo las cosas pues es para compartirlo lo poquito que sea que probablemente sea muy poquito a mí me hubiese gustado que este tipo de cosas existían cuando yo era un niño y pues no realmente no no era posible aunque ya existía YouTube no se daban este tipo de cosas y pues ahora que se dan yo espero que en algún punto pueda repetir ese hecho de mi vida donde inspire a alguien creo que eso sería como lo lo más agradable que podría ser con mi vida llegar a inspirar a alguien y que ese alguien mira Big gracias a ti pues aquí que andamos creo que esa sería como la meta más grande que tendría en mi vida y pues échale ganas si se puede eso ya estaba platicando con el mini blogs este personaje es básicamente todo lo contrario a Big él no tiene el apoyo de papá de hecho su papá lo corrió porque él quería ser video y pues hoy en día trae un equipo de sonido bonito de buenas marcas que se dedica a los eventos es un excelente animador y yo admiro su trabajo los videoblogs se enfocan mucho a lo que es que han visto el video y demás pero mirando los videos también de sus eventos en él van a poder encontrar algo muy muy bueno ya sea que se queden conmigo con mi blog termín de sonido caricia con el pérdico lo que ustedes quieran pues ahora sí que pues échenle ganas ustedes ustedes pueden no se queden en la zona de confort por ahí dirían porque el que se conforma pues ahí se va a quedar y el que no se conforma con nada pues en algún punto de su vida va a llegar de ellos si pues es verdad cuando cuando eres conformista pues ahí no más te quedas yo acabo de comprar algo que ya próximamente lo van a mirar en en mi equipo y este cuando le comenté a una persona le digo sabes que acabo de comprar esto y me dijo pero porque lo compraste es más ahorita es mal momento para invertir y en realidad si es mal momento para invertir porque no hay entradas de dinero y es un gasto que hicimos probablemente ahorita innecesario porque no de todos modos aunque lo tengamos lo vamos a tener ahí guardado pero este mi respuesta para esta persona le dije lo siguiente mira le digo yo tengo levantado algunos ahorros si no lo compro la oportunidad que me lo están vendiendo ahorita porque me le rebajaron con unos 4 mil dólares entonces digo si no lo compro ahorita este el dinero me lo voy a gastar y no voy a comprar nada se me va a ser más difícil comprarlo en un futuro entonces eso es yo yo pienso que es un poquito de tener decisión hacer las cosas y a veces pensar un poquito con la mente fría y decir sabes que yo estoy enfocado en esto lo quiero hacer y lo tengo que lograr lo voy a hacer y así es como así es como se logran las cosas imagínate este hablando ahorita de Samurai un día atrás él fue pequeño ahorita ya tiene un super equipazo son sonidos muy grandes y así yo pienso que no hubo personas que ya al menos que tengan este estén acomodados monetariamente que lleguen y digan sabes que quiero comprar todo este equipo y hacer mi sonido entonces se valora más cuando lo empiezas desde abajo y poco a poquito le vas sumando un granito de arena y cuando ya te sientes realizado que de hecho te voy a decir una cosa en este en esto de los sistemas de audio e iluminación no es que uno no es que uno se quiera conformar con las cosas que ya uno tiene sino que uno debe de ir actualizándose cada día más por ejemplo antes se utilizaban los sistemas análogos y hoy en día pues este pues tú tú has de saber cuántas cuántos aparatos se ocupaban para poder mover un sonido ahora todo lo van haciendo más compacto entonces cosas que ya no vas utilizando tienes que ir renovando y es que no puedes decir este ya con esta iluminación que tengo ya es más que suficiente tú te das la vuelta volteas y ya viene algo nuevo y si no innovas te vas quedando entonces tienes que ir reemplazando ir cambiando ir mejorando el equipo que tienes entonces nunca paras de este pues de crecer de ser alguien siempre continuamente tienes que estar actualizando y si no y si no te decides hacer algo pues jamás lo vas a lograr hacer es correcto bueno pues me dio mucho gusto Víctor Moncada de haber platicado contigo al parecer este pues no hay más más preguntas la gente no no tuvimos mucha respuesta nos hizo falta un poquito más de publicidad tuvimos un problema con el con Facebook se me hace que al parecer no no se oía el sonido y pues eso nos afectó un poquito claro ya se estarán compartiendo este video seguramente a lo mejor no fueron vistas en vivo pero si vistas posteriores seguramente algunas bueno pues me dio mucho gusto haber platicado contigo conocerte un poquito más y pues ya sabes aquí estamos para lo que necesites me preguntaba acerca del traje que hicimos el robot ese robot lo anduvimos utilizando y si tenía sus fallitas los conectores que le que utilizamos no eran soldados entonces cuando el robot bailaba se le desconectaban y eso pasaba seguido entonces tuvimos que cambiarles esas conexiones las tuvimos que soldar y eso de andar soldando es muchísimo trabajo entonces yo te recomiendo que si piensas hacer algo así utilices unas unas RGB que se llaman módulos son unos cuadritos que vienen tres foquitos son igual como si fueran las tiras son un poquito más caras pero esas las puedes estapizar y no les pasa nada vienen con con su cable y son muy flexibles y las puedes pegar a donde sea y no se funden estas este tipo de luces las tiras RGB que utilizamos para el casco si lo pegas en un lugar donde está estático que no tenga flexibilidad te van a funcionar muy bien pero si lo usas como en un pantalón o una chamarra con el tiempo empiezan como a doblarse unas tres cuatro usadas y los trajes empiezan a fallar nosotros ya dejamos de utilizar ese tipo de robots por lo mismo porque este a veces estábamos ocupados en otra cosa y nos llegaba el evento de la siguiente semana y híjole el robot tiene fundida dos luces hay que arreglárselas entonces uno acomodando el equipo y la otra persona hey chécate por ahí el traje que funcione bien entonces si es un poquito de si nos si nos quebramos un poquito la cabeza por esa parte pero de ahí lo demás todo estuvo bien para mi fue este algo bueno que hice pienso yo y este me entretení haciéndolo y lo mejor de todo fue que lo anduvimos usando los anduvimos usando hice hice dos y pues ahí hasta la fecha ahí tengo uno todavía el otro el primerito que hice este en un evento se nos perdió algo así como me imagino que levantamos todas las cosas y el muchacho donde se cambió nomás levantó los 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 zanqueros y nos fuimos y ya este el siguiente evento que tuvimos nomás nos rentaron un robot y pues nomás llevamos uno después este tuvimos otro evento no nos pidieron no llevamos nada ya fue como hasta el cuarto evento que nos dimos cuenta que ya nos lo traíamos entonces ya fue muy difícil regresar a al salón a buscarlo a ver si ahí estaba y realmente no sabemos dónde fue que se perdió y pues qué podemos hacer ni modos eso es otra cosa que a veces pasa cuando no a veces los muchachos que andan trabajando conmigo cuando ya terminamos de cargar todo en el camión les digo voy a dar la última vuelta y me dicen ya revisamos todo y de repente por ahí salvo con un cable oh se nos olvidó no le digo son las cosas y hay que irle a darle la vuelta dos o tres veces si no tengo esa costumbre por aquí termina el evento anda si si te escucho por aquí termina el evento y hasta dos o tres revisadas andamos hablando no se olviden nada y luego más ustedes como tocan en las casas en lugares abiertos tienen que estar más al pendiente porque se pueden volar las cosas de por ahí entre el pasto luego es difícil encontrar los tornillos los tornillos que no son nada pero pues a ver al otro día dónde los consigues si si es cierto es un poquito de dios ahorita que me estoy acordando tú qué opinas de la calidad de los cables la calidad de los cables ajá porque mira a qué voy esto yo por ahí tengo unos videos donde hago unos cables y este y los muestro no pero si he tenido como que cables chafas no sirven mejor volvemos a lo mismo aquí como estamos en Estados Unidos a veces te dicen tienes que usar este tipo de cable con este tipo de bocina si no el sonido no se te va a oír bien si no tienes de esta marca el sonido se va a oír pésimo te va a meter ruidos te va a meter no se este muchas pues por ahí hay como un pequeño debate con el que estaba hablando con unas personas que se dedican a eso el audio y pues lo que decíamos pues es que esta mezcladora por ejemplo lo que transmite son señales eléctricas si esta marca no fuese Beringer pues fuese otra pero igual análoga bajo las mismas condiciones se escucharían igual no no hay modificación en la respuesta de frecuencia si electrónicamente estamos hablando en el tema de los cables por ahí decían que alguien vendía cables y que expandía un poquito acerca de este mito de que este cable puede ser muchísimo mejor es cierto que cuando están mañados de cierto material la conductividad es buena pero al final de cuentas son son conectores que transmiten impulsos electrónicos y ya están no no afecta tanto que si es cierto que el cable es malísimo lo que son los de BMX principalmente tengo ese problema de que me los rompen me los desmadran bien rápido bien fácil o sea que tengo que estar checando con el multímetro cuál es el cable que está fallando porque luego las luces están como locas desprogramadas pero se debe a un mal manejo del cable poniéndose por ejemplo en el caso del audio pues no realmente no tiene por qué modificar la respuesta de frecuencia a no ser que el cable esté mal soldado en el caso de los cables de canon conectores camin este que tengo acá no, no lo puedo sacar el XLR macho hembra cuando lo sueldan al revés invertido ahí ya estamos modificando la inversión de polaridad de cable entonces cuando esto ocurre y estamos conectados de la mezcladora hacia el sistema de audio y el cable tiene esa inversión de polaridad pues sí vamos a tener broncas pero de ahí en fuera no no debería desde mi punto de vista y de lo que estaba platicando no debería de modificarte la calidad de sonido a no ser que estemos hablando de algo muy 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 mal hecho mal soldado pero ya estamos hablando sí, sí claro bueno yo he oído por ahí que este bueno porque aquí aquí donde aquí en Estados Unidos hay cables que son para micrófonos y hay cables que son para vía DMX como para mandar señales son diferentes esos cables sí son diferentes pero digamos que en una emergencia puedes utilizar el mismo pero sí son diferentes ahí en ese sentido pero digo al final de cuentas son son cables no tendrías por qué tener esa pérdida no ser que el cable se haya levantado de la basura ahí sí habría que preocuparse pero si lo checas con el multímetro y ves que te pita los conectores están bien soldados no hay bronca yo por ahí hice un video hice un este un probador ok compré un compré un LED y le compré un diodo de 100 120 ohms se lo conecté se lo soldé y ese lo conectas a la iluminación o lo conectas a la mixer y se lo pones y si te da la luz verde está ok el cable si te da roja está invertida la polaridad si no te prende entonces quiere decir que el cable está roto entonces por ahí lo de tener el video lo voy a subir para que por ahí los amigos que quieran hacer su probador si es que no tienen un multímetro a la mano o quizás habemos mucha gente que este pudiéramos tener el multímetro y a veces no lo sabemos cómo utilizarlo pues es bien indispensable tener un un probador para poder checar los cables ya por ahí les voy a mostrar el video como fue que lo que lo hicimos sabes si pueden modificar mucho esto de la unión si estás utilizando RCA's largos bueno tal vez estos RCA's no sé si los alcanzas a saber cuando el cable es muy largo se llega a dar que la radio se cuela entre nuestros cables eso o ruidos raros no sabría definir que estos ruidos raros pero se llegan a colar entre nuestros cables y ahí es donde da broncas en el audio profesional se recomienda mucho el XLR porque lleva un pin extra de sesión 3 y tiene en contrafase la misma señal entonces al sumarse no solamente incrementa en 6 decibeles dos señales iguales sino que se está eliminando lo que no se conduce el caso es que el XLR siempre va a ser mejor para para audio pero si tenemos un controlador por ejemplo este el DDJ400 si estamos conectando por RCA no pasa nada pero ya si el cable es muy 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 largo pues ahí si nos enfrentamos más que nada si estamos en eventos producciones un poquito grandes si nada más estamos poniendo música para la fiesta de la tía y 50 personas hacia abajo no te va a pasar nada si si pues esos cables que tú dices son los que aquí nosotros llamamos balanceados los que vienen los cables que tú estás mencionando así es es como le llamamos nosotros aquí cables balanceados así es como como los nombramos y pues prácticamente nosotros aquí casi no utilizamos los cables que nos acabas de mostrar los RCA utilizamos más los los este los XLR esos son los que los que se utilizan también pues no no les hemos comentado creo yo este acerca también que puede afectar un poquito la electricidad cuando una bocina está haciendo algún ruido y bueno eso no sé si a ti te ha pasado no pero a veces la bocina está con un sonido estático y es porque la polaridad de los de de donde el tomacorrientes donde se están agarrando no está en las fases que debe de ir no sé si les puedes explicar algún poquito de eso claro yo creo que en algún punto podríamos hacer un video de eso porque no solamente se nos cuelan los cables sino la mezcladora yo tengo una mezcladora que es una mezcladora de dj no es como esta y me pasa mucho que se le cuelan como tú has dicho ese ruido eléctrico y a veces llega al punto de que es muy molesto yo creo que desarrollar ese tema si requeriría un poquito más de trabajo pero pues con gusto lo podríamos llegar a desarrollar ok me parece perfecto entonces por ahí vamos a tener una cita después bueno pues por nuestra parte pienso que hemos llegado al final de esta charla con Víctor y espero que lo hayan disfrutado así como lo disfruté yo no sé algo que quieras agregar Víctor pues por ahora así está bien me gustaría finalizar este video pidiéndoles que se suscriban al canal de su amigo Caricia tiene muy buenos videos en algunos son enseñanzas en algunos otros vemos sus eventos como tal los montajes que él hace están muy bonitos entonces tiene un contenido muy padre suscríbanse al canal y nos estamos viendo en una siguiente transmisión que espero yo permiti acceda a aparecer en nuestro canal de YouTube pero ahora el que va a preguntar soy yo ok bueno pues muchísimas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta e invitarme a tu canal claro que sí estamos bien puestísimos para el día que tú gustes nosotros vamos para allá al cabo conozco todo todo lo que es la ciudad de Puebla no ni más que me pierda si me pierdo ahorita mi mamá vino hace un año ahorita no pudo venir porque por lo que está de la pandemia pero mi mamá vino me dice mi hijo si tú vas para allá no vas a conocer nada ya todo está muy cambiado todo está muy cambiado desde que entró por el novalle por acá las claves eso trae eso fue lo que eso fue lo que me dijeron pues ni modos ya algún día me voy a dar una vuelta por allá un gusto igualmente cuídate y este y pues seguimos en contacto y de veras cuando gustes aquí estamos puestísimos claro que sí bonita noche y muchas gracias a todos y a todas bueno pues aquí me están preguntando de dónde me pueden contactar pues aquí estoy ahí en el en mi página de facebook ahí está mi número de teléfono ahí me pueden mandar un texto y con gusto los atendemos bueno víctor muchísimas gracias ya nos vamos gracias a ti Fermín ya estamos por finalizar aquí déjame vamos a ver ¡Gracias!